Mi nombre es David Liverson, yo soy rabino de Javad Lugavich, Barcelona, de una de las cuatro comunidades que viven y conviven en Barcelona. Nuestra comunidad tiene activas unas 100 familias, además de los miles de turistas que nosotros recibimos anualmente como un objetivo per se. Es decir, nuestra comunidad se fija al objetivo de que cada turista, aunque venga por un solo día, se sienta que esta es su casa, que esta es su comunidad y por lo tanto se hacen muchísimas actividades para que el visitante, incluso interino, por tan solo pocas horas, tenga un lugar, una casa judía, a donde venir a participar, integrarse y sentir que tiene un hogar lejos de su propio hogar. Yo y mi familia, mis siete hijos y mi esposa vivimos aquí casi 20 años. Yo me cría en la Ciudad de México, nací en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y me siento una persona muy integrada dentro de la sociedad. Amo esta ciudad, que me ha permitido desarrollarme profesionalmente y al mismo tiempo me ha permitido tener objetivos claros que en cada ciudad europea tenemos que mantener nuestra identidad, nuestra forma de vida, pero al mismo tiempo agarrar y tomar lo mejor que la cultura local nos da y reverter de lo que nosotros recibimos para que la cultura local se enriquezca de nuestra presencia el tiempo que vivimos aquí, gracias a Dios.